¡Hola niños! ¡Repitan después de mí! ¡Aplauda, aplauda! ¡Aplauda, aplauda! ¡Aplauda, aplauda! Travieso Monochacha Unión Monochacha Molesto Monochacha Loco Monochacha ¡Oigan niños! ¡Repitan después de mí! ¡Chiqui, chiqui, chiqui! ¡Aaah! ¡Hey! ¡Chiqui, chiqui, chiqui! ¡Aaah! ¡What! ¡Chiqui, chiqui! ¡Aaah! Travieso Monochiqui Unión Monochiqui Molesto Monochiqui ¡Buu, aah! ¡Loco Monochiqui! ¡Buu, aah! ¡Buu, aah! ¡Travieso Mono y Bombo! ¡Luñuel Mono y Bombo! ¡Molesto Mono y Bombo! ¡Loco Mono y Bombo! ¡Oigan niños! ¡Repitan después de mí! ¡Lala! 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 ¡Uh-uh-ah-ah! ¡Traviés A Mono y Bombo! ¡Uh-uh-ah-ah! ¡Lunión A Mono y Bombo! ¡Uh-uh-ah-ah! ¡Molesta Mono y Bombo! ¡Uh-uh-ah-ah! ¡Loca Mono y Bombo! ¡Uh-uh-uh-ah-ah! ¡Uh!